El coro, dice, allá yo no escucho ningún coro, la voz que yo escucho es la tuya, la voz que yo escucho es la tuya, porque tú me cantas con el corazón, tú me cantas para mí, alabá. Hermano, hay problemas, hoy en día hay problemas, hay problemas, por eso que yo allá en la congregación, la gruesa para Dios es, mira, fulano, ven, canta, fulano, cántate cuatro coros, fulano, cántate, tú, cántate, tú, cántate, tú, ven, gloria a Dios, porque en todo el mundo tenemos derecho a adorar a Dios, y si no me dan parte aquí, canto allá, y canto en el baño, yo no te voy a cantar en una pista en la iglesia, y algunos hermanos, hay pastor, por eso. Están como cuando David danzaba, ¿sabías? David venía danzando con el pueblo, de la fiesta que venía, de la victoria, y la mujer lo miró por la ventana, y dijo, ay, ¿cuánto se rebajó este? Mira cómo está danzando así, porque cuando a ti te ven que mover el cabello, ay, que no reprenda. Y tenga cuidado con ustedes, y que una gente cuando está danzando, una otra lengua tiene demonios. Hay que tener mucho cuidado, porque a ella dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ay, santo. Si usted ve a una gente suya danzando al lado suyo, cierre los ojos, adore a Dios, y alabre. Amén. Mi esposa me puso ahí unos bombillos que queremos cambiar una lámpara hoy. Todo sale por algo, hermano. Yo me subí una carerita, quité la lámpara, y había un bombillo quemado, y uno prendió al lado. Y cuando yo fui a ponerle la mano a la lámpara, estaba caliente, hermano. Y yo le dije a mi esposa y a mi hija, mira, yo estaba en una ocasión quitando una lámpara, y vino bombillo, uno prendido y uno apagado. Pero el apagado estaba caliente, ¿sabe por qué? Porque estaba al lado de un prendido. ¡Gloria a Dios! Y cuando usted está al lado de uno que está caliente, usted se calienta también. ¿Verdad? Si usted lo que anda con un apagado, anda con una gente que no ora, lo que anda es con un celular. ¿Verdad? Y en la misma iglesia, chateando, se cayó la llamada. ¡Gloria! ¡Gloria! Así mismo se... Miren, yo estoy orándole a Dios para que se te quede el celular hacía mucho, miren. ¡Gloria! Y ella hay que orar para que se lo despegue. ¿Verdad? Y va a pasar, ¿sabía? ¡Amén! Y usted chateando ahí, y murmurando. ¡Gloria! Y criticando del hermano con otro que está allá en la esquina. ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Verdad? ¡Gloria! 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 Chispa, locu, alajo. Rayo. Hermano, se le va a quedar por la irreverencia en la iglesia. A muchos, hermano, van a pasar problemas. Y el que se abaja así, ni que para coger llamadas en la iglesia. Así mismo se va a quedar. ¡Gloria a Dios! Hermano, cuando usted entra por la iglesia, usted tiene que pagar el celular. Usted tiene que vivir para Cristo. ¡A la barra! ¡Usted no puede adorar a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esa hija mía la puse en disciplina porque habló por ese lugar. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, pastor! buscó prestado lo compró tanto para qué será el número ahorita pero disciplina o terminó entró al templo y comenzó a dar puestas hay una vez que están enfermos por la irreverencia se están pasando por situaciones en su vida espirituales porque no alaban a dios el señor cuando se viene al templo cuando se viene la casa de dios hay que tener referencia a ese rey de rey en la casa de dios en la casa de nación aquí se viene a alabar a dios aquí se viene a adorar a dios aquí no se viene a hacer negocio yo pinto yo el apartamento claro yo vendo bicho la con dulce yo vendo ya ni que 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 es eso hermano en la casa de dios usted cree que dios no está triste hermano usted cree que dios no está mirando lo que está aconteciendo ahora mismo hermano usted cree que dios no está mirando mire que una ocasión hermano yo vi unas pajitas en el piso y yo me puse a criticar yo mismo dentro de la iglesia hermano ay dios mio aquí esta gente se descuida en la casa de dios ay lucha y mira si no se pone uno y la ven y que no es espiritual eso es lo que me dijo el señor y porque no la limpias tu ahí tuve yo que ir con la cabeza para abajo pastor déjeme limpiar la iglesia hace tiempo que estaba morando para que haya una limpia porque en vez de buscar los defectos en vez de buscar las cosas que están mal porque no te pone a ayudar alabado señor señor porque no te pones a ser parte del ministerio verdad una vecina que tenía otra hermano había una vecina que tenía otra vecina al lado y ella por la ventana de ella miraba y decía esa casa si está sucia esa mujer nos pinta su casa mira que sucia tiene la casa que descuidada tiene su casa y siempre criticando a la vecina pero un día sale de su casa y cuando mira la casa de la vecina dice pero dios mío que linda de la casa de la vecina y qué pasó y cuando mira para la ventana de ella la ventana de ella era la que estaba sucia y a su nombre a su nombre a mis caías no lo quieren cuando llegó allá oiga lo que hizo él habló lo que ellos querían oír le dijo acá acá Dios te va a dar la victoria desciende ¿sabes lo que dijo acá? tú ves que habla para engañarme porque esa no es la voz de él ¿sabes por qué? porque él sabía que él era diferente al otro grupo entonces tú quieres oír palabras de Jehová porque hay que preguntarle ahora a la gente cuando llegan a los cultos ¿a qué fue que tú viniste? ¿oír palabras de Jehová? ¿o entretenerte? ¿a qué fue que tú viniste? ¿aír palabras de Jehová? ¿o para que te entretena? ¿verdad? hermano porque hemos cogido la iglesia y disculpe mi gracia es que se está grabando para que se lo entregan al pastor porque no he escondido a mí se me quedó la cámara hoy pero yo usted entra a YouTube y una cormapeda y ahí te va a encontrar todos los cultos nosotros somos cartas abiertas el que ande escondidito y que anda haciendo las cosas por las oscuridades ese no es de Dios pero la iglesia tiene que unirse al pastor unirse a la congregación unirse hermano a predicar la palabra en espíritu en verdad salir a las calles a buscar las almas hermano dejarse de estar peleando por este lugar aquí ¿verdad? vente hay victoria vente hay victoria no, 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 no tú quieres oír palabras de Jehová van a venir derrotados le dicen tú ves que siempre me profetiza mal tú ves y vino un profeta y le dio una galleta porque hay profetas que si tú hablas diferente de lo que yo hablan se enojan por donde se fue el espíritu a bien tú no verás porque tú no regresarás tampoco ¿verdad? y nos dejaron a él ¿sabes qué? el silicio que comiendo pan es agua te van a caer en la casera allí gozándose porque a nosotros los hombres de Dios nos persiguen a los hombres de Dios cuando predican la palabra los critican mañana van a haber dos o tres el silencio hay a veces algunas cositas que a mí me gustaron pero otras no porque así que estamos hasta la Biblia la hemos cogido a mí me gusta el Salmo 23 pero no me gusta Jerenía a mí me gusta esto pero no me gusta aquello y la Biblia la partimos hermano ¿es lo? y la Biblia hay que comerse a la de Gérens y a la de Apocalipsis gloria a Dios y los cultos los coditos tienen que gustarte los testimonios y la palabra más tiene que gustarte todavía alabando ese nombre Señor ¿sabes por qué? porque la palabra de Dios es la que te da medicina la palabra de Dios es la que te sana la palabra de Dios es la que te restaura la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra hermano y esa crisis que estaba viviendo Elías no era fácil tuvo que irse hermano para un río para el que ir y estar allá tres años y medio oiga cerró el cielo porque eso es lo que va a pasar aquí ahora en Nueva York porque aquí era que estaban las iglesias de Dios en Nueva York ahora hay una contaminación terrible y Dios ya está mandando a cerrar la llave a los apartamentos no se lo van a pagar a pentecostales que lo están cogiendo evangélicos que lo están cogiendo con mentiras